Eléngel de Guayugui ¡Oto! ¡La rubia! ¡Durísima! ¡Fuera Oto! ¡Y ahí va! ¡Malorito suyo! ¡Cuánto copero, pepí! ¡Ah, poné un teléfono! ¡Un teléfono para Guayugui! ¡Guau! ¡Ay, menor! ¡Yo iba! ¡Para el vecino! ¡Vánto copero, pepí! ¡Aquí! ¡Ah, poné un teléfono! ¡Un teléfono para Guayugui! ¡Ah, poné un teléfono para Guayugui! ¡Y nos fuimos! ¡Eh! ¡Fuera Menor! ¡Fuera! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, Toby! ¡Ahora a sembrar! ¡Y se bateó! ¡Y se bateó ojato que llegue Guayugui! ¡Y se bateó ojato que llegue Guayugui! Y no me decían, con Pedro Pepín Y no me decían, con Pedro Pepín Con Pedro Pepín, y no me decían Ahí abajo Y esta Cintura Arraigala, arraigala de mí A tomar el monte Que yo le estoy cantando A tomar el monte Que yo le estoy cantando Junto a sus amigos Estoy felicitando Junto a sus amigos Estoy felicitando Y su cumpleaños Que estamos hermosos ¡Ey! ¡Sube, sube! ¡Revela, revela, 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 revela! ¡Sube, sube, sube! ¡Eso, güira! ¡Eso, güira! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No se lo saques! ¡Ey! ¡Dice bajo! ¡Robera, robera, robera! ¡Sáqueme el aire! ¡Ey! ¡Arriba, robera! ¡Arriba lo que gasta! Dale menor y ven ¡Ven!